Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Dead Space 3, episodio número 8 si no me equivoco y nada, tenemos que bajar al sótano a investigar qué pasa, como siempre, claro bueno, eso no sé para qué servirá, ahora lo veremos vale, ya veo vale en el banco no tengo que comprar nada ni hacer nada vale, con una servida aquí el soldado Saba Kerman, unidad 41 de ingeniería les dije que dejaran a los infectados empezaron a cambiar las luces brillantes los hacían enfadar solo con la luz de la linterna ya se ponían violentos desactive el ascensor para atraparlos ahí abajo descansa en paz pues lo dicho, no, vamos a encontrar mucho cabrón aquí debajo pero bueno mejor que feo ah ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! Vale. Total. Que se hago... de los bale, ¿no? Puedo hacer que vayan a investigar el ruido. Vale. ¡Gracias! 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 Vale, total, de un disparo en la cabeza mueren Por lo que estoy viendo Joder Cabrones 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 no joder vale, así igual faltan cosas, vale, esto vale, vale, vale es bastante eficaz creo que no hemos puesto el arma aunque parezca que no vale, ya, por fin bueno, hemos encontrado la llave ya del depósito muy bien pues vamos a ello muy bien, vamos a cambiar de traje de puta madre el traje ártico se ha desbloqueado, cambiar traje traje de ártico, si como veis hay dos cápsulas para para el segundo compañero, si estoy jugando en jugador o en cooperativo, como lo queráis llamar este es el traje que hay en la demo y 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 como lo que más suele usar esto y y y y y y y y Bueno, vamos a hacer dos. Voy a recargar las armas y ahora en la nieve voy a intentar soltar un robot de esos. Así que por aquí antes se ha venido, pero quiero ver una cosa de estas. Vale, tengo esto nuevo, por lo que veo, no, esto, vale, a ver si le puedo poner algún modificador. Más daño, pero menos velocidad. Vale, prefiero velocidad porque la arma, al ser una escopeta... Lo que no sé si es el disparo primario o secundario, pero bueno, al caso, da igual. Vámonos de aquí. Ahora salimos a la nieve y me imagino que no tenemos frío porque llevamos el traje este de nieve. Eso espero, claro. No. No. ¡Vamos! Vale, lo dicho. Como veo que esto es muy extenso, vamos a lanzar un robot. Voy a lanzar los dos aquí. Uno por aquí y el otro por aquí. ¿Solo puedo lanzar uno? ¡Qué patada! Bueno, a ver, ¿por dónde tenemos que ir? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Vale, como veis hay en algunas zonas que solo podíamos pasar con el traje de nieve. Esta es una de ellas, así que vamos a seguir. ¡Vamos allá! Nada, debajo de la nieve. No te acabo. Vale, estamos en la demo, como podéis ver. ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Perfecto, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Montón de mierda oxidada! ¡Montón de mierda! 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 ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Eli! ¿Estás ahí? ¡Paisa! ¡Oh, Dios! ¡Está vivo! ¡Genial! ¡Eli! ¡Cómo me alegro de escucharte! ¡Abra! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, me mato! ¡Que hijo de puta! Se me ha olvidado coger vida A ver, vamos a usar esta, que yo creo que es la espalda de la clave A ver, vamos a usar esta, que yo creo que es la espalda de la clave A ver, vamos a usar esta, que yo creo que es la espalda de la clave Vamos a usar esta, que yo creo que es la espalda de la clave Vamos a usar esta, que yo creo que es la espalda de la clave Inserto el disco 2 para continuar Bueno, pues voy a dejar este episodio aquí Voy a insertar el disco 2 ahora Hasta otra, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!